Parte de lo que yo comentaba iba en línea con lo que tú estabas diciendo ahorita, porque realmente nosotros que estamos aquí en, vamos a decir, en pelea, en batalla, contra tal de uno tener algún tipo de participación positiva en este entorno, un entorno tan maravilloso como el sector de la construcción, que tiene prácticamente una economía tan revolucionaria, o sea, tan constante, que no se para, no se detiene, y es tan, o sea, yo no sé cuántos términos pudiera yo utilizar para esto, y no lo vemos, o sea, no vemos el potencial que tiene nuestro sector, nuestro ambiente productivo, y es como que si tuviésemos alguna veda, alguna especie como de venda en la cara, que no nos deja ver. O sea, yo decía ahorita que vamos a tener que acabar con esos dinosaurios mentales, porque son personas, no estoy hablando de nadie en particular, sino de esa generación mental, personas que no ven más allá de las posibilidades que tenemos en nuestro entorno. Entonces, es como una mentalidad en conjunto que existe ahora mismo, que no deja ver más allá. Eso es correcto. Eso es correcto. Y usted tomó una frase que yo utilizo mucho, y es que debería caer un meteorito, y borrar a la raza humana, a la parte de la Tierra, como nosotros los dinosaurios. Es que usted, remita, no diga a la raza humana. Diga, hable mejor de la mentalidad, esa mentalidad que tenemos realmente, es la mentalidad, brother. O sea, la mentalidad que tenemos hoy en día, y perdona que te interrumpa, para darte paso y para desarrollar la idea, es la mentalidad que tenemos, porque no es un asunto de que no se puede, porque cuando tú te vas a otros países y tú ves los resultados y los trabajos que se hacen y cómo se hacen las cosas, no es que no se puede, porque para muestra un botón, es que tenemos que cambiar la mentalidad de ese paradigma viejo, obsoleto que tenemos. Sí, totalmente. Pero es el sistema, hermano. El sistema que hay que cambiar. La gente se adecua a lo que el sistema le brinda. Si tú llegas a una posición, siempre ponemos la parte política y estatal, que es la que uno más ve, la privada es un poquito más cerrada, tú llegas a una posición política, a un cargo político, y ya el sistema te dice a ti por dónde tú tienes que caminar. Claro. Si tú no lo haces así, te sacas. Yo puedo entender que exista una especie de, vamos a decir, lineamientos, ¿verdad? Porque nadie puede caminar solo ante ningún tipo de espacio. Pero en cualquier tipo de lineamientos, tú tienes que tener posturas, y esas posturas deben de tener cualquier tipo de intencionalidad, o sea, de mala intención, ante cualquier tipo de situación, sea cual sea. Si tú no pones obstáculo, obviamente que todo va a seguir igual, y hay que poner frenos en ese sentido. Sí, sí, eso, eso. Pero es un trabajo muy largo. Hay que empezar un día. Sí, luchar en contra de eso. Es echarte un sistema completo en contra. Incluso eso pasa dentro de los partidos políticos. Sí. Si tú vas en contra del líder, entre comillas, te explotan internamente. Sí. Eso es... Yo prefería... Mira, mira como yo lo veo. Mira como yo lo veo, porque voy a dejar esta impronta aquí en los micrófonos para que todo el país lo escuche. Al final te están explotando como quiera. ¿Tú sabes por qué te están explotando como quiera? Porque no te están dejando volar, o sea, no te están dejando fluir. O sea, no te están dejando que tú puedas emprender. Te están malogrando. Oye, te están malogrando como quiera. Entonces, de una manera u otra, lo están haciendo. Entonces, eso tenemos que verlo como una realidad, no como algo que puede pasar. Es una realidad ya. Y no podemos evitar... O sea, no podemos ocultar eso. ¿Usted cree que sea posible que el sector construcción, arquitectura específicamente, todavía esté mendigando a que los proyectos estatales se lleven a concurso? Eso tiene que hacerse por obligatoriedad. Así como el presidente aprobó la ley de regiones únicas, de planificación, esta semana, para organizar el país, que yo creo que eso, lo que define un poquito más, o libera de la ley de ordenamiento territorial, esa parte, porque ya eso está todo incluido ahí en los mismos casos. pero generar una ley que el concurso de diseño para las obras estatales sea obligatorio o que vaya obligatorio a concurso, no que se lo den a alguien o que venga una empresa y que te haga una donación. Eso no puede ser posible. Entonces, las instituciones que velan por ese asunto, desde compras y contrataciones, que nosotros hablamos de eso en un momento y nos dejó fuera una propuesta que se le llevó, hasta los mismos gremios competentes, la sociedad de arquitectos, que fue la que le propuso a compras y contratación, el CODIA, que es el que está empantalonado en ese sentido por ley, también debería exigirle para que eso pueda proceder. Pero yo la verdad que no entiendo que mente tan retrógrada que tenemos con nuestros dirigentes. Te voy a dar otro dato adicional a ese. Tú sabes lo interesante que sería tener una planificación a futuro de todo lo que es, de todo lo que son los proyectos que se hacen a nivel estatal y a nivel, en cuanto a país se refiere, que tú puedas tener una planificación desde, no solamente lo que tú mencionaste ahora del diseño arquitectónico, que es muy válido, sino también que tú metas a las demás ramas, ingeniería estructural, ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, y que eso, y que esos componentes de diseño también optimicen. Tú sabes los recursos intelectuales que hay por ahí de personas que van a Estados Unidos, a España, a estudiar posgrado y cuando vienen aquí, que es un material intelectual muy válido para esto, vienen aquí prácticamente a ejercer una carrera como mismo tú sales de la misma universidad. O sea, eso es antirevolucionario. Sí, sí, van totalmente en contra con lo que debería ser el progreso. Tú te preparas y llegas a República Dominicana y te estancas, no en todos los sentidos, no en todos los lugares. Mucha gente sí te valora tu preparación y te coloca dependiendo del nivel que tú tengas, en términos intelectuales y profesionales. Pero, en la mayoría de los casos, y lo vemos a diario, la queja de muchos profesionales que están fuera porque su nivel es muy alto y entonces la empresa no tiene la capacidad de pagar. Ahí es donde yo pregunto, entonces, ¿para qué entonces el Estado Dominicano manda a jóvenes a capacitarse y a esas becas a que se formen y todo eso cuando no hay garantías? O sea, eso no es inversión, eso es votar la inversión. La mejor garantía que debe de darle el Estado a cualquier joven estudiante que vaya a hacer una maestría es garantizarle un puesto aquí en el país porque eso lo que va a hacer es que va a compensar esa inversión que hizo el Estado. O sea, ¿cómo el Estado mide la inversión? No la mide, la bota. Porque la mejor inversión es cuando tú lo mandas, lo formas y lo traes y lo pones a hacer alguna función en específico. Ahí sí. ¿Usted recuerda la semana pasada que yo comentaba sobre el seguimiento que le da la Universidad Intec a su regresado? Eso mismo debería hacer el Estado cada vez que manda gente fuera del país a prepararlo con el dinero del contribuyente. Claro. Ya regresaste. Ok, vamos a buscar una plaza de trabajo. No hay. Bueno, quédate ahí. Yo te voy a dar seguimiento si tú no consigues y te aviso cuando haya alguna plaza bacana. Eso es lo que debería. Es de planificar desde ¿cómo que se llama la institución? De planificación y desarrollo. El Ministerio de Administración Pública que debería de ser la que pudiera manejar esa, vamos a decir, esa parte. Porque tiene que ver con todos los puestos institucionales del país. Y también el Ministerio de Planificación y Desarrollo. También, también. Pero corroborando para no dejar la idea atrás y montarme en el mismo conversatorio que tenemos ahora mismo, Luis, lo que tú decías de la parte de diseño arquitectónico, esa planificación, pudiéramos tener no solamente la planificación de los proyectos, sino que sean los mejores proyectos que se puedan ejecutar en donde el Estado se va a ahorrar. Oye bien, oye estos datos. Se va a ahorrar desde la inversión pública, porque el que va a hacer un concurso de diseño tiene que presentar todo, señores. O sea, ahí hasta inclusive tiene que presentar un presupuesto de materiales, de todo. Y eso... Detallado. Detallado. Eso es prácticamente un ahorro y una especie como de optimización de los recursos que no lo va a encontrar de no ser que sean de mentes preparadas que vengan haciendo este tipo de trabajo para al final de cuentas que el Estado y el ciudadano se pueda beneficiar con los proyectos que se puedan hacer. No replicar como se hicieron por ejemplo con las escuelas, cuchumil escuelas, toditas iguales. Cuando el concepto de las escuelas debería ser diferente en función obviamente de cada localidad, de cada espacio, de cada zona, rural, urbana. O sea, no puede ser la misma tipología. Sí, mira, desde la Sociedad de Arquitectos se hizo un ejercicio desde que nosotros subimos la directiva hace dos años que a propósito de este mes son las elecciones en agosto. Así que prepárense. Generamos un... Actualizamos la página y se generó un directorio de todos los miembros que estén actualizados y al día. Ahí tú colocas, yo lo he dicho esto ya varias veces, tú colocas tu desperdicio. Yo soy arquitecto, tengo un disidratado, tengo un disidratado, tengo un hospital, las personas que quieran solicitar la mano todo el trabajo de ese arquitecto, van allí y ponen al arquitecto de su preferencia. Ah, yo necesito un arquitecto interiorista, va, ya déjame llamar a fulano y ahí lo va a tener. Un directorio digital, virtual, todos los miembros. No sé si el CODIA tiene eso, ¿usted sabe? No, 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 para nada, para nada. Al contrario, yo mismo que he tratado de impulsar algunos proyectos allá, o que he tratado de impulsar algunos proyectos allá, no sé por qué tanta resistencia a tantas posibilidades de mejoras. Porque mira, eso que tú estás diciendo ahora mismo y lo voy a replicar para que la gente también lo lo escuche de mi parte, es más que, o sea, más que un listado, es una especie como de opción de opciones. Porque tú puedes tener un arquitecto, interiorista, diseñador, supervisor, que ya sea desde un cliente en particular, que puede estar en Pedernales, Barahona, Santiago, el Este, en cualquier lugar del país, entrando simple y llanamente a esa plataforma y buscando los perfiles que les interese, puede tener desde una base de datos hasta una especie como de recopilación de información de cualquier tipo de perfil. Y eso es lo que hace es que dinamiza las posibilidades de intercambio, vamos a decir, profesionales para los clientes, empresas y demás. Y eso es lo que hace es que diversifica el accionar de nosotros. O sea, contamos con tecnología hoy en día, no es lo mismo como quizás algunos 30 o 40 años atrás cuando no teníamos todas estas plataformas, pero hoy en día tenemos que utilizar lo que el mundo nos ofrece. Y es como que vivimos de espalda a esa realidad. Eso es así, eso es así. Mira, aquí veo en la noticia en otro tenor de que la marcha pacífica partirá desde el colegio, desde el Código, precisamente. Al parecer lo van a apoyar quizás porque vienen las elecciones ahora. ¿A quién tú dices, brother? ¿No te escuché bien? La marcha que va hacia el palacio de los secretarios y arquitectos le deben los 80 millones de pesos. Ajá. Tú decías... Partirá desde el Código. Ah, sí, yo estuve leyendo la información que van a partir, atención a todos los colegiados interesados también sobre esa marcha, van a partir desde el Código, van a hacer una caminata, entiendo yo, desde ahí hacia el palacio con la finalidad, eso es una marcha pacífica, ojo con eso, una marcha pacífica con la única intención de poder dar presencia y exigir los derechos de muchísimos profesionales que han estado trabajando durante muchísimos años para simple y llanamente que se les pague. O sea, no es exigir un puesto, una posición en el Estado, que les regalen un dinero, que quieren coger prestado. Oye, viejo, es que se les pague su dinero, un dinero que ya fue trabajado, obras entregadas, proyectos entregados, y no se les paga su dinero. Sí, me llamó la atención esa partida desde ahí, porque las elecciones vienen ahí del Código. Sí, pero es que tiene que ser, mira, aunque sea simbólico el procedimiento, porque yo me imagino que del mismo gremio no saldrá nadie institucionalmente hablando, por lo mismo que hemos hablado, pero por lo menos simbólicamente hablando es un punto de encuentro que la gente se sienta como que coche, vamos a partir de aquí, ¿entiendes? Que si quieren acompañarlo, que salgan de ahí y acompañarlo, vamos a partir de aquí, vamos a coger para allá y a dar la cara hacia los profesionales que se supone que debe de ser la representación en sí para este tipo de temas. Sí, pero hermano, pero que sea real, porque hemos visto ya en varias ocasiones salen a hacer un reclamo y a los pocos días se deja todo igual, mira lo que pasó con la posición de, ¿quién es? De la casa, pero yo subo el viejo, sellito, creo que de la casa, no me acuerdo, que por ley le corresponde a un ingeniero electromecánico, ¿es verdad? sanitario, si no me recuerdo, y ellos cambiaron, adecuaron la ley a esa posición, a ese incultente, entonces el código salió una vez y luego salieron sentados al lado de él, o sea, ¿a quién le creen? Sí, yo entiendo, habría que, imagínate, yo no sé ni qué decirte realmente, en realidad no sé ni qué decirte porque es que hay cosas que yo no sé ni cómo es que se manejan, pero independientemente de lo que haya pasado en ese momento, sí es bueno resaltar, brother, que lamentablemente, por eso es que los colegiados tienen un desapego directamente con lo que es el gremio, porque ven que las acciones que toman no son congruentes con sus resultados, o sea, eso de que sean tan permisibles, por ejemplo, con eso que tú mencionaste, por lo menos que se vea como una lucha, como un esfuerzo, un par de meses trabajando con eso, bueno, no se logró, pero de una semana a otra ya hay un cambio, por decirlo así, aunque no fuera una semana, puede ser un mes, pero, concha, que se sienta más el hecho de que tengamos algún tipo de representación, eso es lo único que el colegiado necesita, mira, yo te voy a decir solamente lo siguiente, para que tú puedas completar tu idea, cuando comiencen a verse condiciones como las que todo el mundo entiende, de apoyo, las cosas van a ser diferentes. Sí, ya cierro ese tema ahí, y para el próximo domingo, yo me voy a leer bien la ley, la ley orgánica de regiones únicas de planificación de la República Dominicana, para ver si podemos conversarla el próximo domingo allá, ya estaré presente el próximo domingo y ahí analizamos más profundo. Vamos arriba, entonces, yo tengo algunos puntos, yo voy a hablar el próximo fin de semana, porque realmente quiero tocarlo como un tema central mío, antes de que finalicemos ahora el programa, quiero hablar justamente de lo que es, o sea, lo que es, cómo, voy a buscar un término, espérate, que estoy pensando en eso, voy a buscar un término que sea más puntual, cómo conquistar el Kodia, ese es el término que voy a utilizar, cómo conquistar el Kodia, y dar realmente algunas informaciones que yo entiendo que pudieran ser de mucho beneficio, porque estoy estructurando algo para el conocimiento de los profesionales del área, porque el desapego viene, no de ahora, de dos años, tres años, viene de hace muchísimos años, y eso está impregnado en las mentes de los profesionales que solamente ven al gremio como una especie de plataforma para obtener un ex-ecuator, y bye bye Charlie, es la verdad, está fuerte, es la verdad, pero bueno, final ya para ir recogiendo? Tenía algo, creo que se me fue aquí, wow, no lo recuerdo ahora, algún dato interesante que tú quieras manifestar de todos estos recorridos allá en Estados Unidos, señores, el colega está haciendo un tour, se fue solo, yo tengo que decirlo aquí públicamente, no me invitó, después para allá, me sacó pie, pero realmente ha sido muy interesante todo ese recorrido, le estamos dando seguimiento, si, por ser mi primera vez hay cosas que yo nunca había visto, que yo la puedo comentar y la gente la va a tomar como normal, porque ya había venido, yo no, pero hay cosas que llaman mucho la atención, yo pudiera virar la cámara y mostrarle el tema de los contentes que yo le comentaba el otro día, vamos arriba, que todo, no lo van a apreciar, acércate un poquito al micrófono para que se escuche bien, no lo van a apreciar desde ahí, pero déjame ver, aquí sí, ok, usted puede ver ese elemento monolítico, claro que sí, esos son piedras talladas, se colocan en todo el alrededor en el contento y luego se le hace el vaciado de la acera, ok, para que resista más la parte del contento, ok, mira que interesante, y es una tradición de años, este pueblo tiene más de 200 años de fundado, sí, sí, tú sabes que hay muchísimas, cómo te digo, vamos a decir trucos constructivos, que digo trucos porque me imagino que eso es una forma de cómo hacer ese tipo de cosas en ese estado en particular, porque en otros lo harán de otra manera, pero son parte de las enseñanzas que se recogen de la parte constructiva, sí, y también lo hacían, ya no, en las alfers de la ventana, el alfers es, señores arqueolientes, de piso al nivel de la ventana, al primer nivel, esa parte de ahí, esa tabla que le ponen, era en concreto, también era una pieza monolítica de piedra, que se colocaba ahí y entonces se le montaba la ventana en sí, ok, perfecto, ya no lo hacen, pero sí, hay muchísimas casas todavía con esa, con esa metodología, muy bien, muy bien, colegas, ya vamos cerrando, despido usted por allá, bien, muchísimas gracias alquiliente por brindarnos, dedicarnos a esta hora del domingo, ya estaremos en cabina el próximo domingo, esta semana lleva la Dominicana, gracias Franklin, gracias Greiner Morel, le llevo un polo chey y una chacleta cada uno, está bien, vamos arriba, muchísimas gracias alquiliente, hasta la próxima, señores, hasta el próximo fin de semana, Sol 106.5, la más interactiva, una emisora, RCC Miria, en su...